Buenos días, es lunes, son las diez y media de la mañana, yo me levanté tarde, bueno todos nos levantamos tarde, y digo todos porque está mi esposo, está David y yo, mi hija ya si se fue a trabajar, pero como David ya está de vacaciones pues, y ya abro más tarde la papelería, la verdad es que si nos levantamos tarde, pero no me gusta, no me gusta, luego me pongo de malas chicas, si, porque empiezo ya bien tarde a hacer las labores de aquí, de la casa, pero bueno, no pasa nada, que vamos a almorzar a estas horas, no sé, ahorita voy a checar, aquí estoy, saqué estos frijoles para que se descongelen, porque estos si los tengo que ocupar para la comida, el día sábado mi comadre me dio poquitas carnitas, aquí las tengo en una bolsa, y yo creo que son las que voy a ocupar para hacer con chile, miren, voy a picarlas, las hago con chile, y voy a freír esos frijoles, y creo que eso va a ser la comida de hoy, del día lunes, y ahorita para almorzar, no sé, tengo salsa, miren chicas, esta coca está desde el sábado, mi hija se la está tomando desde el sábado, pero ya hoy no toma, porque los malos fines de semana toma coca, tengo salsa, así es de que pues no sé, les digo, no me preocupo, nada más lo que sí, de hecho ya la voy a sacar, este, lo que sí es que ahorita para almorzar, no sé, yo como que no tengo ni hambre, yo creo que solamente ahí tengo papaya, voy a hacer un licuado de papaya, ahorita que llegue mi esposo, mi esposo fue a la ferretería, este, se llevó a tuna, y aquí, miren, así está la casa, los cojines todos aplastados, mi prieta ahí está, aquí sí mamá, se trae el tapete, miren, el pana Rabi, ahí, pana, ¿dónde está mi viejo?, ¿dónde está mi niño mozo?, no, no me hace caso, ahí está el pana Rabi, y les digo que mi esposo, miren, ¿dónde está mi niño mozo?, mi esposo se llevó a tuna, David, anda ya sopleteando la, ahí al computador, porque hay de tierra, creo que ya llegó mi esposo, déjenme le pregunto, si quiere algo de almorzar, así en comida, comida, o le hago una malteada, también lo que les quiero mostrar, es que el día domingo, ayer, fuimos a almorzar con mi mamá, nos fuimos muy temprano, ya ven que mi mamá, vive, y enfrente ahí donde vive, hay muchos árboles, bueno, ahí almorzamos al aire fresco, bien rico, y un vecino, ahí de ellos, tiene árbol de mangos de estos, y luego mi papá me dice, ah, porque que les regalaron uno a mi hermana Isabel, y luego dice, ya está, hija, no, no lo hemos comido, ahí, el día que viniste ahí lo dejaste, y ya se terminó de madurar, y ya lo sacó Isa, y lo partió, y nos dio, y luego mi papá tenía este, se lo llevó el señor, en el momento que estábamos ahí, se lo llevó el señor, dice, ten, hija, te los regalo, es para ti, ay, gracias, y luego ya el señor le habló a mi papá que fueran ahí a la huerta, me imagino, mira, donde los tienen, y se fue mi esposo con él, y agarró este otro, entonces, pues vamos a esperar a que se maduren, porque del que nos dio ayer, hizo, ay, estamos deliciosos, chicas, delicioso, yo como hablo, verdad, hablo, 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 y hablo, y luego, vamos a esperar Bien. 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 Aquí en este topper pues voy a ponerle sandía a mi esposo para que se la lleve ahorita al trabajo. La voy a meter al refri y así para que esté todavía más fresca, chicas. Ya de ahí pues me paso a preparar la comida. Voy a poner manteca y al al sartén para freír los frijoles. miren estas son las carnitas que les digo que me dio mi comadre las voy a picar bien picaditas para ponerlas en el sartén que se doren poquito y ya les pongo la salsa que les digo que tengo salsa le pongo poquita agua que hiervan un ratito y listo chicas ya está la comida del día de hoy así de fácil chicas son casi las 5 de la tarde y apenas vamos a comer como vieron hace rato bueno fue en la mañana porque primero freí los frijoles y el chile para ya poder limpiar lo que es ahí en el fregadero y pues es lo que vamos a comer mi esposo pues él ya se fue a trabajar aquí está ya mi hija ya llegó del trabajo ella ya está comiendo flaco también él fue hoy a la prepa a que le dieran información y todo lo que va de documentos que va a entregar yo necesito huevito con jamón porque no quieren chile de carnitas entonces es huevito con jamón y frijoles y frijoles a los dos y yo no yo sí me buen provecho muy buen provecho dice mi hija no a mí es que siempre que nos ven nos ven comiendo como ven yo estoy calentando tortillas así duritas vamos a ir a a recargar el pagobús ya va a sacar la moto david voy a ir a recargar el pagobús y atrae voy a ir yo creo que de pasadita la bodega horrera que está aquí atrás es bodega express voy a ir de rapidito porque se les la bodega chiquita se les termino el alimento a mis perritos y y voy a ir chicas eso es lo que vamos a hacer aquí está mi hija se va a quedar aquí al pendiente de la de la papelería y 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 yo ya me bañé ya van a ser las nueve de la noche ya cerramos la papelería como ya están todos de vacaciones de la escuela ya cerramos y les digo yo ya me bañé me voy a comer esta sandía pero le voy a poner poquito queso y limón un poco de sal un poco de sal un poco de sal miren ya lo voy a llenar si tengo pero no le he puesto ya no tiene el limón con ese porque no me gusta con tanto y y y el queso y 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